Bueno, no hay, no sé si se puede hablar de experto en esto, pero aquellos que practican el sadomasoquismo en nuestro país Dicen que, claro, dicen que estas son dos de las prácticas más habituales que han traído consecuencias nefastas para aquellos que las realizan Atención, estas son las más peligrosas, si lo podemos colocar ahí en gráfica Dice, la primera es la hipoxifilia Y la velomancia, obviamente la primera es impedir la entrada de oxígeno, ahorcar a la otra persona Que algunos obviamente lo hacen solo, digamos, ahorcándose Y el problema es que cuando hay nadie que te asista, te empiezas a desmayar, se te va el corvo para adelante y te empiezas a ir ahorcándote Pero es lo que yo he escuchado, perdona, que los orgasmos son mucho más fuertes cuando no tenéis respiración Yo nunca lo he practicado, la verdad, pero te lo juro que lo he escuchado Bueno, todos dicen por lo mismo, de ahí la práctica Entonces el otro te empieza a pegar y te ahorca, te ahorca como para matarte, pero justo antes así como que ya te vayas y te desmayas casi Pero es peligroso Tremendamente peligroso, es por eso que vamos a dos personas El vocalista de INX, eso, David Carradine, por supuesto Y tanto otras Y la otra, la velomancia, consiste, como sabía en la película de sadomasoquismo El cuerpo del delito de Madonna y Willem Dafoe Que es quemar con vela Pero hay ciertos, digamos, productos donde están hechas estas velas Que son realmente incandescentes y que pueden crear quemaduras de 6 grados, claramente Pero es como te va quemando la persona Te va quemando, así para que te duela y te va excitando Te tiran las velas, pues Pero comienzan a echarse a la esperma de la vela Comienzan a echarse a los genitales Y de ahí trae consecuencias Imagínate, digamos, la piel delicada de un testículo, por ejemplo Puede, digamos, crear fisuras y una serie de problemas Bueno, esto ha causado en los chilenos mucho daño Y en algunos casos, para que está de más decirlo La muerte Usted sabrá, puede practicarla en confianza con su pareja Pero claramente, digamos, esos son los problemas Sobre la moda del sadomasoquismo como práctica más sexual en nuestro país Pero bueno, me gusta Vámonos entonces